La periodista Milagros Leiva se vio obligada a renunciar a las autoridades de América Televisión debido a que efectuó el pago de 30 mil dólares a Martín Belagún del Ocio para obtener información privilegiada. ¿Crees que Milagros Leiva era incómoda para las autoridades de América Televisión y por eso la obligaron a renunciar? Sí, sí creo que era incómoda para el canal, pero también tiene algo político. La verdad yo creo que no. Sí, sí me parece. En mi punto de vista sí. Yo creo que no en realidad. ¿Por qué piensas eso? No, porque se sabe que según lo que ha dicho Milagros Leiva, se sabe que Nadine Heredia le pidió que no... o sea, como que le mandó amenazas y le dijo que no se metiera tanto con ella. Y según lo que ella dice, lo que dice Milagros, Nadine también dijo que la iba a sacar del canal y que estaba pidiendo, o sea, al tener este poder, estaba pidiendo a las autoridades del canal que la saque. Porque es una de las periodistas que tiene más años en el medio y además no puede haber una incomodidad y sacarla sin nada más, teniendo más de 15 años de trayectoria. Porque tocaba temas muy polémicos y creo que el canal para evitar problemas políticos prefirieron dejarla, o sea, hacerla que salga, ¿no? Bueno, porque realmente tocaba temas muy relevantes para la sociedad y me parece que esto fue incómodo para las autoridades, por eso la removieron. Porque creo que hay periodistas que han opinado más y creo que muchísimo más en contra del gobierno de lo que lo ha hecho Milagros Leiva y no la retiraron del canal. Yo creo que hay otros intereses de por medio, más que lo que pasó con Nadine. Como habrán podido notar, la mayoría opina que Milagros Leiva se era incómoda para las autoridades de América Televisión y por ende se ve obligada a renunciar.